Para la derecha, señorías, las pensiones son un lujo insostenible. Para nosotros son un derecho irrenunciable. Y ahí está la diferencia entre ustedes y nosotros. Por eso, nosotros lo que hemos hecho ha sido reconstruir el Pacto de Toledo, cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo, de la mano de Bruselas y también con el apoyo de los sindicatos, garantizando, en consecuencia, la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida, consolidando la suficiencia financiera del sistema en el medio y en el largo plazo y todo ello, insisto, una vez más, con paz social.